Estamos acá en el segundo bloque con Tamara Lali. Hola Tamara, ¿cómo estás? Tamara es licenciada de comunicación, periodista y miembro de la Asociación Cultural Siria. Exactamente. Bueno, te damos la bienvenida a acabar de la TV. ¿Podés decirle el número de teléfono? Lo encontramos. Lo encontramos el número de teléfono, por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta también. El número es 4981-3730, interno 117 y repetimos el mail por las dudas, barricadatv, arroba gmail.com. Bueno, Tamara, yo decía que los últimos 20 años, porque me recordaba de la primera guerra entre Estados Unidos e Irak, la invasión de Irak, pero en realidad el conflicto en Medio Oriente y específicamente desde la fundación del Estado de Israel y las guerras que ha habido y existe una parte del territorio sirio ocupado. Exactamente. Hay un conflicto que viene de mucho más atrás. Pero, a ver, ahora el nuevo escenario que se ha instalado y que vemos todos los días es del conflicto en Siria. ¿Qué hay en Siria? ¿Qué está pasando ahora en Siria? ¿Cómo se generó esto? ¿Hay una guerra civil, una invasión? ¿Qué pasa? Bueno, primero buenas noches y gracias por tocar este tema que es un tema fundamental hoy para la geopolítica internacional, pero que muchas veces es tocado así muy superficialmente y es verdad que no se conocen los motivos más importantes de qué es lo que está pasando en Siria. En Siria hay dos proyectos. En realidad en toda la región hay dos proyectos. Siria es uno más de los países que está involucrado en esto. Uno es el proyecto sionista americano, el neoliberalismo, que obviamente está avanzando en el mundo y quiere seguir avanzando en esta región también, en la región de lo que mal llamado Medio Oriente, pero que nosotros llamamos el creciente fértil. Y el otro lado, el otro proyecto es un proyecto nacional de respeto a las autonomías, de respeto al principio de la soberanía nacional, de la no intervención en los asuntos internos de cada país. Y que cada país, cada pueblo, trate de decidir qué es lo que quiere con su estructura política, estructura social, estructura económica, etc. Desde hace más de un año y medio, desde principios del 2011, comenzó esta oleada que en Estados Unidos y los medios que repiten, los medios repetitivos que tenemos en esta parte del mundo, la tendrían a llamarse como la Primavera Árabe. Y parecería que así de repente los pueblos árabes se despertaron y empezaron a reclamar por freedom and democracy y eso es lo que se repetía en los medios de comunicación masivo y también en las redes sociales que como que hizo una explosión así de repente. Y después fuimos viendo de cómo esto, que parecería rebeliones espontáneas, terminó siendo intervención directa en algunos casos, como el caso de Libia y otros casos como que, bueno, el cambio para que no cambie nada, porque lo de Túnez es vergonzoso, ver cómo vuelve a estar la misma estructura política anterior a esta revuelta. Y lo mismo pasa en Egipto, donde se quedó en el gobierno, la estructura militar por un lado y una estructura social y política que es la hermandad musulmana, por otro lado, que es lo más conservador que tiene la sociedad egipcia. Ahora, si vamos a la zona de Asia, todos hablaban de que, bueno, la próxima en Caer va a ser Siria, por la prolongación que tiene la dinastía, como se llama, de al-Assad en el gobierno. Pero Siria tiene otro rasgo a estos países. Estos países, tanto Túnez, como Libia, como Egipto, y el Bahrein, porque tampoco hay que olvidar al Bahrein, que esto está totalmente silenciado. Que ahí hubo una intervención directa apoyada por Estados Unidos o que es de las tropas de Arabia Saudita. Exactamente, está ocupado. Es un territorio hoy ocupado por Arabia Saudita. Inmediatamente intervino y esa dinastía del Bahrein lleva más de 240 años, gobernando un pequeño país, pero que es la base militar americana más grande en la región. Entonces, cuando llega el tema de Siria, ¿qué pasa? ¿Por qué no es lo mismo que el resto de los países del norte de África? Porque aquellos países eran totalmente aliados, en una alianza total con los Estados Unidos y con la política norteamericana. Siria no, totalmente distinto en este caso. Siria estuvo dentro de lo que fue el llamado el eje del mal para Bush, en ese eje del mal junto con la resistencia libanesa a Irán. Tiene una política de no negociación con el llamado Estado de Israel, o con lo que nosotros llamamos la entidad sionista, de no replegarse a los designios de Estados Unidos. Siria era un país que no tenía deuda externa, su deuda externa era cero. Era un país donde no había pobreza. Si bien el régimen posiblemente habría que hacerle algunos cambios... Sí, hubo un momento en los últimos años, se estaba planteando una discusión en torno a reformas políticas, justamente, ¿no? Sí, empezó. Las reformas políticas ya habían empezado cuando asume este presidente joven, hijo del anterior, de Hafez el-Assad. Bashar al-Assad viene con nuevas ideas desde Europa, etc. Y avanza en algunas reformas sociales y otras políticas. De ir haciendo una apertura hacia el resto de los partidos políticos. Es verdad que en Siria había, hasta que llegó Bashar al-Assad, un gobierno unipartidista. Después se fue como abriendo, abriendo el abanico de partidos políticos. Si bien siguió siendo hegemónico el partido Bash, el partido actual que gobierna, sin embargo, hubo apertura hacia otros partidos. Obviamente partidos, la mayoría laicos y nacionales, no partidos religiosos. Y esto también es otro elemento donde juega en este campo, digamos, geopolítico. Ahora, cuando comienza el tema en Siria, todo se hablaba de que era, igual que en Egipto, una movilización pacífica de la gente que salía... Que en Egipto nosotros lo vimos, que la gente empezó a sumarse en la plaza del Tahrir, obviamente a pedir el cambio de régimen y la caída de Mubarak. En Siria no fue. La descripción que vos das de Siria sería diferente a la situación que estaba en Egipto con Mubarak. Totalmente. Un país mucho más pobre, con una terrible deuda, totalmente financiado por Estados Unidos, totalmente aliado, además era parte del bloqueo a Gaza, ¿no? Sí, por eso digo, el tema de Egipto o el tema de Túnez es totalmente distinto a Siria. O sea, que no podemos hacer una semejanza de los movimientos sociales y este movimiento de rebelión instantánea, como la quieren pintar, en Egipto que en Siria. Es totalmente distinto. Lo mismo que en el Bahrein, totalmente distinto, digamos. Ahora, ¿qué dicen los opositores de que en Siria gobierna una minoría? Pero minoría en qué sentido. Si nosotros volvemos a hacer un planteo, como lo está haciendo el liberalismo occidental, el tema religioso en las democracias occidentales no juega. O sea, en las constituciones de Occidente no hay el tema de que el presidente o la presidenta tiene que ser cristiano, católico, judío, musulmán o ateo. En Argentina la constitución dice que el presidente debe ser católico. No, cambió. Ah, cambió ahora. Cambió. Bueno, la última constitución ya no. O sea, cualquiera puede ser, cualquier ciudadano argentino. Claro, la constitución del siglo XIX, del 1853, sí decía que tenía que ser católico, católico romano. En la del 94 ya ha cambiado. Pero en este sentido, entonces, Estados Unidos habla de que, Estados Unidos y sus aliados y la oposición dentro de Siria, de que está gobernando un presidente que representa la minoría. Pero la minoría en qué sentido, religiosa. Entonces, acá, ¿cuál es el juego que está haciendo Estados Unidos? Es de plantear un sectarismo dentro, que es muy fácil plantearlo en los países donde hay muchísimas minorías religiosas, un sectarismo en ese lugar. Entonces, que gobierna una minoría y que la gran mayoría está como sacada del poder, sacada, digamos, del ámbito de la decisión política. Y no es así. En realidad, en Siria puede gobernar, y la constitución vieja y la actual de este año, puede gobernar cualquiera que sea musulmán, que es la gran mayoría de que gobierne en Siria. No importa la escuela ideológica dentro del Islam. Obviamente que esto, si uno me lo preguntaría a mí, estoy en contra de que se ponga una cláusula religiosa dentro de una constitución de un país que se dice laico. Pero bueno, esta es una de las cosas que se tendría que cambiar. Ahora, dentro de Siria comienza esta rebelión, pero no era pacífica, como lo fue en Egipto, por ejemplo, sino directamente empezó con armas. ¿De dónde vinieron las armas? Entonces, uno hace un raconto hacia atrás de cómo empieza justo en la frontera con Jordania y con Israel. De ahí aparecen las armas. Por ahí sería interesante que puedas explicar un poco la relación, digamos, de este intervencionismo con Arabia Saudita, con Turquía, digamos, es como una situación muy, digamos, de una lectura porque por ahí desde acá es un poco difusa. Es que, claro, uno piensa... Como es la geopolítica de la región. Claro, uno piensa que los países árabes es un solo bloque. Así como no lo son los países de América Latina un solo bloque, tampoco lo son los países. Y mucho más, los países árabes, cada uno tiene su idiosincrasia o cada región dentro del mundo árabe y también sus intereses políticos y sus regímenes políticos. Hay un bloque, que es el bloque, puedo llamar del Golfo, como para sintetizar, del Golfo Arábigo, que son los países donde están las monarquías más retrógradas del mundo, no solamente los países árabes, del mundo. Entonces, uno está hablando de qué países, de Arabia Saudita, donde los derechos de la mujer son inexistentes. Pero derechos no, sino derechos fundamentales. Ir a votar a una mujer en Arabia Saudita no existe. Que maneje, no puede manejar a una mujer en Arabia Saudita, no puede ir a la universidad sola. Bueno, un montón de... no puede decidir sobre su vida sola, o sea, con quién se va a casar, no puede enamorarse, obviamente. Y todavía existe la ley de la ejecución por decapitación. Es el único país donde decapitan al que tiene pena de muerte. De pena de muerte allá a las mujeres, por ejemplo, por haber sido infieles. Este es un país de que hoy está atrás de este reclamo por la democracia en Siria. Y no olvidemos que es el principal aliado de Occidente y de Estados Unidos en la región. La base americana está ahí. Después tenemos a Qatar, un mini país que su gobernante actual, el emir de Qatar, le ha hecho un golpe a su propio padre. O sea, echó al papá una cosa así muy hollywoodense, ¿no? Estaba en el baño, lo encerró y lo mandó a pasear a otro lugar y se quedó él en el poder. ¿Por qué? Porque el papá había hecho una alianza con el régimen actual de Irán. Entonces querían sacarlo. Y queda él, él que montó toda una idea política de la democracia, de las libertades y de las bondades, en un país también que está gobernado por una familia, la familia de él, o sea, la dinastía. Es el dueño de Al-Jazeera. Al-Jazeera, es el dueño del canal. En realidad es el dueño de todo. Igual que Arabia Saudita, la familia Al-Saud, de ahí viene el nombre del país. Le han puesto el nombre del país, digamos, relativo a la familia. Y lo mismo pasa en Qatar. O sea, son dueños del país y de los ciudadanos. El ciudadano no tiene libertad. Entonces estos países, junto con Turquía, otro ex país dominante de la región, que tiene todavía esos aires de imperio, del imperio otomano, y que está haciendo una lucha ahí entre Arabia Saudita y Turquía, a ver con quién se queda con el pedazo más grande. Y obviamente aliado de la OTAN, aliado de Estados Unidos. O sea, nosotros estamos viendo que todos los países que rodean a Siria son aliados y tienen bases americanas. La OTAN está en el sur de Turquía, los países del Golfo tienen las bases americanas puestas ahí. Y obviamente Irak todavía sigue siendo un país dominado, invadido por Estados Unidos, porque les quiso llevar la democracia y lo único que llevó es un millón y medio de muertos. Sí, y además la destrucción del Estado, el faccionalismo absoluto. Totalmente. Ahora, para plantearlo concretamente, digamos, ¿cuál es la importancia geográfica de Siria para que... ¿Por qué Siria? ¿Por qué Siria? Siria tiene dos cosas. Uno que es el eje, el principal eje de la resistencia al Estado de Israel en la región. Tiene uno de los ejércitos más poderosos y por eso el ataque es directo, desde el principio al ejército y a las fuerzas de seguridad de Siria. Entonces, Siria tiene uno de los elementos más importantes para resistir ante el Estado de Israel y obviamente con su alianza con el Estado de Irán, con la República Islámica de Irán y con una resistencia muy fortalecida en el Líbano, gracias al avance que ha tenido en los últimos años dentro de la sociedad esta resistencia libanesa y haber triunfado en el 2006 sobre uno de los ejércitos más poderosos del mundo que es el Estado de Israel. Esto por un lado es una cuestión geopolítica, pero también Siria tiene en su costa uno de los yacimientos gasíferos más importantes del mundo, descubierto no hace mucho tiempo y que es la lucha que hoy tiene la Federación Rusa con Estados Unidos. ¿Quién es el que se va a quedar con ese recurso tan importante para el siglo XXI que es el gas? Es mucho más importante si uno lo puede medir a largo plazo que el petróleo. Entonces, Siria está metida en este embrollo de una cuestión política, geopolítica y una cuestión económica y la cuestión es debilitar al Estado, debilitar a la sociedad, quebrar a la sociedad y obviamente hemos visto que ha sido invadida, o sea, no es una invasión directa al estilo Libia o al estilo Irak pero sí es una invasión porque han formado escuadrones de la muerte, que es esto llamado el ejército libre de Siria que son los contras, para poder asemejarlo a lo que pasó en América Latina, los contras en Nicaragua soportado, financiado, entrenado, todo por la CIA y el Mossad que están en el norte de Siria, en la frontera con Siria, digamos, dentro del territorio turco están entrenando a mercenarios venidos de todas partes del mundo Entonces, si uno ve, hace poco hubo una masacre terrible en Daraya, hubo muchísimas pero en Daraya que hubo 300 muertos Hoy estaba leyendo Robert Fisk, uno de los periodistas que más ha hecho cobertura en todo el Medio Oriente en todos los conflictos del Medio Oriente Bueno, Robert Fisk, ¿qué es lo que hace? Hace un planteo de que la masacre en Daraya, lo ha visto él, porque está ahí en la masacre en Daraya, fue hecha por los escuadrones de la muerte porque todavía el ejército sirio no había llegado al lugar Entonces, hubo una negociación de entrega de prisioneros y no fue hecha esta negociación Sí, yo recuerdo que hace unos meses hubo otra masacre muy importante que justo se hizo el día que los inspectores de la ONU iban a ir a tal lugar digo, o el gobierno sirio es tonto, los militares sirios son tontos que andan masacrando gente para que todos lo vean desde el exterior Es lógico, hay masacres que aparecen que no pueden ser... Bueno, pero esas masacres que nos aparecen a nosotros que allá por ahí la conocen bien Robert Fisk salió ahora en el diario de Independence en Inglaterra pero ¿cómo no llega? Y este es el otro elemento que está jugando en el conflicto en Siria que son los medios de comunicación de cómo han manipulado y han disfrazado estos 18 meses que han ocurrido del conflicto desde que comenzó hasta ahora y mostrando imágenes que no son en Siria por ejemplo, la BBC mostró hace poco imágenes de una masacre como que ha ocurrido en Siria y en realidad fue hace 7 años, 6 años, más 8 años en Irak saltó el fotógrafo a decir esta imagen yo la saqué en Irak cuando Estados Unidos masacró a no sé cuánta cantidad de chicos y el descrédito en lo que han caído los medios de comunicación hegemónicos en el mundo la BBC, la CNN, como hace rato ya Al Jazeera es terrible en este conflicto se ha dado esto 700 medios en el mundo hablando de Siria demonizando al gobierno actual de Siria y a todos los grupos que apoyan una salida transitoria claro, esas eran dos preguntas más que por lo menos yo tenía para hacerte una es que desde que se inició el conflicto hasta ahora pareciera, por lo menos eso aparece a través de los medios que cada vez es mayor y cada vez se extiende por más lugares en qué situación se encuentra el gobierno sirio y el ejército sirio que es, bueno, está en primera es muy importante esa situación ¿cómo para? porque vamos viendo que pasan los meses y cada vez hay conflictos en más lugares y pareciera extenderse la guerra en vez de... se está extendiendo porque Estados Unidos apostó junto con sus aliados, con la OTAN y sus aliados a financiar a este ejército llamado ejército libre yo me niego, como Siria, nacida en Siria me niego a llamar libres a los hombres que los llamo los barbudos que vienen de Afganistán, de Al-Qaeda y que hoy Al-Qaeda, oh sorpresa está aliada nuevamente con Estados Unidos Estados Unidos está financiando la OTAN, Turquía los países del Golfo como Arabia Saudita y Qatar financian a estos entonces hay muchísimo dinero muchísimas armas uno pregunta ¿de dónde? ya sacan semejante cantidad de armas muchísimo le pagan siete veces lo que cobraría un sueldo un obrero o un trabajador en Siria entonces esto hace de que puedan cooptar a muchísima gente, muchos jóvenes que posiblemente estén sin trabajo y más estos últimos 18 meses donde han quebrado muchísimas empresas la economía de Siria ha quedado realmente destruida después del embargo atroz que ha hecho Europa Estados Unidos y los países árabes al pueblo Siria porque en realidad no afecta al gobierno afecta al pueblo los embargos entonces acá hay esta pata de la cuestión de que bueno, han financiado muchísimo han metido mucho dinero y los han entrenado ¿cómo sale semejante capacidad militar que tienen? bueno, se han metido en los distintos lugares y van saliendo, van entrando de Damasco salen de Damasco, van a Alepo van de Alepo a Edleb de Edleb a Homs de Homs a Hama hay distintos puntos los primeros puntos son los puntos limítrofes donde hay acceso directo porque en el sur en la frontera con Jordania y en el norte en la frontera con Turquía también está en la frontera con el Líbano la frontera con Irak Siria está totalmente rodeada de países donde hay como libertad de acceso o libertad de acceso hay grupos como son los salafistas los wahabíes que están metidos con Al-Qaeda y obviamente que estos hay imágenes donde vemos como están siendo entrenados por entrenadores de la CIA y del Mossad hay imágenes que muestran esto ahora con respecto al digamos, porque trascendió mucho que uno de los enviados de la ONU se tuvo que ir enviaron a otro que, digamos, estaba en estas últimas semanas por una solución política entre comillas ¿qué papel juega digamos, dentro de ese consejo en la ONU Rusia, China bueno, Rusia comentabas antes la importancia, digamos y el interés en este yacimiento gasífero pero también tiene una base militar en Tantuz ¿cómo es la situación de las potencias de los países y a la vez ¿qué posición tiene Argentina o la posición del resto de los países de Latinoamérica? por un lado se han hecho digamos yo creo que fue así como la primera vez en la historia moderna donde un país tan chiquito siempre digo 185 mil kilómetros no es nada para la gran los grandes movimientos políticos en los países todos los países se han confabulado contra Siria digo todos los países por la mayoría de los países tanto de Occidente como algunos países árabes ¿cómo se ha llevado a esto? primero se regionalizó con el tema de la Liga Árabe en la Liga Árabe por primera vez después de 60 años actuó la Liga Árabe bueno, en contra de los intereses de los árabes en definitiva porque en realidad apoyó una decisión americana una decisión de la intervención de la OTAN porque hoy están pidiendo directamente la intervención de la OTAN una zona de exclusión aérea etcétera los países árabes dentro de la Liga obviamente hay algunas excepciones pero la mayoría de los países árabes la han retirado a Siria del bloque de la Liga Árabe siendo Siria uno de los 7 primeros fundadores de la Liga Árabe después se internacionalizó cuando se lleva el conflicto a Naciones Unidas al Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad encontró todas las veces el freno de los doble veto ruso y chino que obviamente les interesa a Rusia porque tiene su base militar es la única base militar y si Siria cae el gobierno actual de Siria se queda sin el acceso al agua caliente del Mediterráneo o sea se queda ahí en el y China si cae también quedaría como digamos con una con una pared de estos de Estados Unidos porque estaría ya totalmente copado la zona occidental digamos del Asia entonces obviamente que tienen sus intereses en juego tanto los dos grandes países y bueno porque ya se perfilan como los nuevos polos ya no es más el mundo unipolar de Estados Unidos sino ya hay como tripolar se puede llegar a hablar o avance hacia eso por un lado por otro lado los amigos de Siria ese foro llamado amigos de Siria que se reunió tres veces así desesperadamente donde se han reunido 80 países 80 países se roban por un país con Siria que no tiene petróleo si bueno obviamente se descubre que en realidad tiene el gas que es más importante que el petróleo y fundamentalmente cuál es el objetivo de destruir Siria es el avance de Israel acá todo se resume en esto si se destruye fíjense que en 18 meses ni se habló de Palestina Israel sigue bombardeando Gaza sigue bombardeando las distintas localidades de Cisjordania sigue avanzando sobre Jerusalén sobre la judaización de Jerusalén sobre el avance de la mezquita de Al-Aqsa sin embargo está todo callado porque todo el mundo mira hacia Siria esto hace de que Israel siga avanzando extendiéndose mientras todos estamos mirando otros conflictos y el mayor conflicto de la región el que comienza como dijiste al principio es el Estado de Israel ahí está la cuestión más importante que resumiría todo ¿a quién le interesa a Israel? a Israel le interesa que se peleen y hoy se habla de una guerra civil en Siria en realidad no es una guerra civil es una invasión es una invasión de mercenarios de escuadrones de la muerte donde obviamente han cooptado algún sector de Siria y lo que quieren es dividir a Siria dividir a la sociedad siria hacer de Siria un conflicto sectario confesional donde nunca existió o sea nosotros en Siria vivíamos dicen los occidentales que van a imponer la modernidad y la democracia y Estados que son laicos relativamente modernos para la visión occidental pasan a ser tratados pasan a una situación de un Estado parcializado con diferentes minorías confesionales que luchan entre sí sin un poder central que más o menos garantice hay un retroceso cada ataque norteamericano es un retroceso a mi me gustaría que la sociedad argentina conozca lo que era Siria hasta hace casi dos años atrás donde Siria era una sociedad totalmente abierta libre cosmopolita más de 6 millones de turistas llegaban a Siria a conocer la primera las primeras ciudades del mundo de la historia la cuna de la civilización donde tiene toda la historia para poder visitar una sociedad moderna yo pertenezco a un partido totalmente distinto al gobernante o sea que sería de la oposición estructural dentro de no de una oposición destructiva dentro de Siria pero soy realista o sea puedo llegar a decir que este presidente ha llevado a Siria hacia un avance un desarrollo sostenido obviamente no al estilo un avance digamos al estilo occidental pero ha empezado a haber industrias grandes industrias una sociedad donde había acceso a todo a la salud a la educación porque era gratuita el Estado proveía esto entonces ¿qué es lo que quieren? llevar democracia obviamente yo apuesto yo como cualquier otro ciudadano de que haya mayor democracia en cualquier lugar del mundo no solamente en Siria aunque la gente tenga mayor participación donde tengamos acceso todos a distintos niveles de la decisión política pero una cosa es la democracia como la quiere pintar Estados Unidos como la pintó en Irak como la pintó en Afganistán y otra cosa es la democracia que pide el pueblo y ahí es donde hay que hacer uno ahí tiene que abrir los ojos y decir ¿qué tipo de democracia va a llevar Estados Unidos? porque lo que hoy estamos viendo el avance de algunos sectores dentro de estos llamado el ejército libre sirio que nosotros llamamos los contras o los escuadrones de la muerte y su ala política que es el consejo llamado Consejo Nacional Sirio que no es más que el consejo de Estambul que son exiliados que han tenido siempre problemas políticos y han quedado rezagados en Estados Unidos o en Europa y que se juntaron y es una bolsa de gato en realidad no hay ni siquiera homogeneidad entre ellos se pelean siempre continuamente estos están llevando quieren llevar una política retrógrada a Siria donde vuelva la cuestión religiosa como la ley que se imponga en Siria y en realidad Siria era un país laico donde había llegado ese avance y volver a hablar sobre la cuestión de las minorías cuando ya en realidad ahí no hay minoría dividir y debilitar el Estado para poder gobernarlo mejor desde afuera cada pueblo debe encontrar su propio camino de progreso de acuerdo a sus tradiciones y a sus cosas tengo una última y creo que por ahí es para cerrar la pregunta y la posición argentina ¿cómo ha sido? yo creo que la posición fue muy inteligente de Argentina como así también del resto de países latinoamericanos algunos se han expresado así en forma abierta como el caso de Chávez y Evo Morales y en su momento Lula se han expresado muy abiertamente a favor del gobierno actual en Siria y de apoyarlo y Venezuela fue más aún mandó barcos de apoyo de combustible etc. otros se han mantenido casi neutrales sin dar ningún tipo de expresión bueno en el caso de la Argentina creo que es muy inteligente dada una gran inmigración siria que hay en Argentina no puede salir a favor ni en contra creo que la Argentina se expresó a través de su cancillería que los pueblos se tienen que decidir lo que vos dijiste recién tienen que decidir su destino la no intervención extranjera en los asuntos internos el respeto a las autonomías y a la soberanía entonces creo que este es el planteo que ha tomado la Argentina y me parece muy loable y aparte ahora la Argentina mandó cascos blancos al norte de Irak que donde hay refugiados sirios para dar su ayuda humanitaria me parece que así ayudan los países no ayudan de una forma como en el caso de América Latina esa es una forma que han ayudado algunos aún más como el caso de Chávez y otros bueno manteniéndose neutrales porque bueno acá no como ha hecho Europa o Estados Unidos o algunos países árabes de financiar a una parte y generar aún más violencia e incendiar aún más la sociedad más de lo que está bueno Tamara bueno te agradecemos mucho muy interesante la entrevista te agradecemos gracias a ustedes por dar esta posibilidad Chau ¡Gracias!